¿Lo están por operar de la cadera? ¿O ya está operado de cadera? ¿Y quiere saber lo que es un protocolo de rehabilitación de cadera? Bueno, hoy vamos a hablar de ese tema. Y perdonen que se mueva un poquito la cámara, ya que estoy usando el palito de las selfies. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Bienvenidos a Kinesalud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Ahora, estamos esperando que venga a la kinesióloga que atiende a mi padre. Vamos a hacer de cuenta que mi padre tiene una cirugía de cadera. Y vamos a imaginar que mi padre tiene un reemplazo de cadera izquierda. Y lo va a atender la kinesióloga Jorgelina Lepper, que casualmente ahí viene. Muy bien, hola Jorgelina. Hola. Ella está acá con nosotros. Hola Jorgelina, ¿cómo estás? Hola. Bueno, hoy vamos a hacer la representación de un... ...arproplastia de cadera. Y les digo una cosa, la única persona que mi padre le hace caso es a Jorgelina. Así que vamos a después dejar la información de ella. Vamos a ir adentro a ver cómo viene el tema que está haciendo mi padre. Vamos. Ay, me lo olvidé a Jerry. No sé qué estará haciendo. Vamos a verlo. Pepe, Pepe, anda Pepe, anda con Gaby, anda, llámalo a Gaby. Anda, Pepe, ¿dónde está el otro gato? Loli, tíralo, llévalo, llévalo al gato. Uff, ¿y a vos qué te pasó? Está flaco. Fernando, no te da de comer. ¿Por qué te trajeron acá? Uff, Loli, Loli, ¿dónde está el otro animal? Uff, mira, Fernando me trajo esto de allá, de allá, de allá arriba. Mira, y esto es para ponerme la espalda. Está bueno. Está flaco. Ahora te traemos algo de comer. ¿Qué te pasó? No tenés un pulso vos. A mí me toman el pulso todo día. Bueno, ahora viene la quinesióloga ahora. Tengo que hacer los ejercicios. Porque se enoja después, me reta. Hola. Hola, Luis, ¿cómo está? Yo bien, no me doy nada. Bueno. No me duele nada. No te duele nada. Sin embargo, no te duele nada, pero te operaron de la cadera izquierda. Uff. 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 Bueno, a ver, a ver, Luis, vamos a ver. Quiero controlar. Ahí. No sé quién puso eso ahí. ¿Qué es? ¿Una luz nueva? Una luz nueva. Gabi pone las luces. Gabi pone las luces. Bueno, acá está. ¿Por qué no ilumina nada? No ilumina nada. Estamos con Luis, operado de la cadera izquierda. Yo le enseñé que para dormir a la noche, él no tiene que acostarse sobre el lado izquierdo. Entonces, lo que tiene que hacer es dormir o boca arriba con una almohada entre las piernas o bien de costado sobre el lado sano, derecho, con una almohada entre las rodillas, para que la cadera no vaya a la aducción, no se junte junto a la rodilla, porque corre riesgo de luxarse. Entonces, bien, bueno, para bajar, no, Luis, ahora esos ejercicios son los respiratorios, no, ahora estamos en la cirugía de cadera. Para bajar... Para bajar... No sé de qué pasó acá, me agarró, no sé qué. Sí, un perro te mordió, tu perro. No, en realidad te agarró un equipo de cirujanos. Te operaron, te pusieron un reemplazo de cadera. Bueno, para bajar de la cama, Luis, tiene que bajar del lado operado. O sea, si tiene el lado operado el izquierdo, tiene que primero pisar con la pierna izquierda. Siempre evitando movimientos de rotación. Vamos, Luis. Ahora me dolió un poco. Y bueno, con un analgésico se te va... Las primeras semanas duele. Las primeras semanas post quirúrgicas duele. Para eso, los traumatólogos indican a INES, que son antiinflamatorios. Bueno, ahora, vamos, Luis. Te vas incorporando. Ahí. Y vas girando de a poco. No, 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 no tan torcido, no. Derecho. Derecho el cuerpo. Vas apoyando de a poquito. Y te vas sentando. Bien. Ahora. Para incorporarse. Va a tener que usar... No, mirá, entró. Entró Toto. Toto, venido. Que está igual que yo ese. Está igual que yo que le operaron la cadera también. Bueno, Luis. Estás equivocado. Cuando te operaron la izquierda, vos tenés que aprender a usar el bastón del lado contrario. Del lado de la derecha. Entonces, llevamos el bastón. Y a vos también te operaron. A vos también. Bueno, a ver. A la una. A las dos. A las tres. Va. Ahí va, Luis. Esto me lo trajo Fernando. Sí. Fernando es un capo. Allá. ¿Cómo puso? Sí. Tiene amortiguación. Y ahora qué hacemos. Y ahora qué hacemos. Bueno. Ahora, trata de enderezar. Y siempre la postura. Lo más importante también es que mantenga, mantener el eje. El eje vertical. A ver. Eso. Derechito, Luis. Entonces, avanzamos con la pierna operada izquierda y después así. Pequeños pasos. Eso. Eso. Va. Izquierda. Derecha. Bastón izquierda, derecha. Bastón izquierda, derecha. No anda esa luz. Esa luz no anda. Gaby la compró, pero no anda. Bueno, esa es la progresión. Bastón. Pierna izquierda operada. Y a la derecha. Vamos ahora a andar en andador. Vamos a ir probando distintos elementos de soporte. ¿Cuál es la operada? La operada es la izquierda. Entonces, un paso con la derecha, la izquierda, derecha. No, no, Luis, está tirando muy lejos. No, no, no. Siempre el andador tiene que estar cerca de la pelvis. Usted tiene que entrar hacia el andador. ¿Ahí? ¿Y acá? Claro. Ahí. Entonces, ahí. Perdón. Pasito, derecha, izquierda. Paso de andador, derecha, izquierda. Paso de andador, derecha, izquierda. No duele, no duele. No, vamos, vamos. No se queje, Luis. Vamos, vamos. Ahí. No, la luz, ella no anda. Por eso. Gaby la puso. Bien, bueno. Su hijo tiene que estudiar electricidad. Bueno, ahora. Bueno, Luis, para subir las escaleras, usted se va a agarrar de la mano de la baranda con la mano de... Loli, vení, vení, Loli, vení. Este me ha tensado, Luis. Loli, vení, 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 vení. Este vino, presta atención. Gaby, se va hasta el perro. Loli, vení. Y ahora, Loli. Bueno, y va a subir con la pierna sana, la sana se va al cielo y la enferma se va al infierno. Así que, sube con la sana y baja con la enferma. Ahí. ¿Otro más? Otro más. Sube con la pierna derecha. Vamos, otro paso más. Y eso. Ahora, baje. Para bajar, va a hacer una leve rotación, nunca soltarse, siempre agarrado de la baranda. No, 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 no se va a caer. Esa luz anda, pero esa luz no anda. Presteme atención, usted se olvida las cosas después. No hace lo que yo le digo. Baje con la pierna operada. Baja con la izquierda. Eso. Otro paso más. No es difícil, no es difícil. No es difícil. La mala se va al infierno y la sana se va al cielo. Otro paso más. Ahí está, Luis. ¿Va entendiendo? Muy bien. Eso. ¿Y ahora? Y ahora vamos a agarrar el andador. Vamos a reser. Siempre la pelvis cerca del barral y va paso derecho, paso izquierdo. Andador, paso derecho, paso izquierdo. Andador, paso derecho, paso izquierdo. ¿Y ahora qué hacemos? Espera, Luis, te tengo que enseñar cómo sentarte. Siempre el bastón va a estar de tu lado derecho, o sea, contrario a la pierna operada. Esta es la que me operaron. Sí, exactamente. Esa vez me pusieron en el hospital. Loli, vení para acá, Loli. No, Luis, no se agache tanto, no se agache tanto. ¿Por qué no? Porque si usted se agacha mucho, la pierna no puede estar un ángulo del tronco con la pierna menor de 90 grados. Justamente hay que evitar agacharse, ¿sí? Por eso los asientos tienen que ser en ángulos de 90 grados. Nunca bajar muy baja la cola. Entonces, cuando te vas a sentar, a ver, sentate, Luis, muy lento, lento, lento. Agarrate del pasamano izquierdo y ahí vaya bajando la cola. Ahí, despacio. Y recién ahí puede soltar el bastón. ¿Le diste, Gaby, que me da los perros? No me presta atención, deje los perros. Después sigue con los perros. ¿Y cómo me tengo que levantar? De la misma manera. Usted se levanta con el bastón ubicado de su lado derecho y hace la fuerza sobre el pasamano izquierdo. No me duele. Ah, vio, no le duele. Entonces, está bueno. Y va a continuar caminando de la misma manera. Paso de bastón, paso izquierdo y paso derecho. Paso de bastón. No ilumina eso, no ilumina. Bueno. Ahí está. ¡Manda saludos! Y recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en el Facebook y apriete la campanita. Síganos en Instagram y síganos en Twitter, ese es mi hermano que está hablando.